Pues a mí me parece una lectura muy original, también muy delicada, de todos los conflictos por los que atraviesa Brasil justo ahora, bueno no todos, pero algunos, quizá los más viejos, que son por un lado el de la condición femenina, no solo en Brasil, sino en todas las sociedades latinoamericanas, que siempre ha sido una condición de castigo, pero también de identificación mutua, muy muy fuerte, y por el otro lado el de la tensión entre clases, entre colores de piel también en este caso, que en Brasil es algo especialmente tenso, y la manera, yo no sé quién sea Lucía Murat, realmente no la conozco, la directora, me parece que sí coincido contigo en que tiene un acercamiento más profundo al personaje de Gloria, de Grace Paso, porque además tiene a una actriz que es un animal, dicho en el mejor sentido, es un animal de instintos, es alguien que con la mirada, con un gesto de la boca, y con un uso muy consciente de su propia corporalidad, y con un detalle pasa de darte miedo, a fascinarte, a casi atraerte. Y en silencio, casi siempre, casi lo hace en silencio. La quieras abrazar, ¿no? Sí, 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 y de repente como alejarte. Sí, sí, sí. Y es una película con muchos silencios, con muchas elipsis, con mucha intuición, y de la que al menos a mí me costó mucho trabajo, como despegar la mirada, porque hay momentos tan bien compuestos, los cuadros están compuestos con un detalle, con una atención tan delicada, que hace que incluso si no estás entendiendo o no compartes completamente lo que está pasando por adentro de las cabezas de estas dos mujeres, que es una maraña, es una telaraña, sigues fascinado por ver cómo se comportan cuando reaccionan una enfrente de la otra.